Muy buenas, en el siguiente vídeo vamos a ver cómo desmontar la puerta de un horno teca para que podáis cambiar la bisagra o poder limpiar o lo que vosotros necesitéis. Vamos a verlo. Entra a turrecambio.com, la mejor tienda de recambios de electrodomésticos. Para cambiar la bisagra vamos a necesitar primero levantar los seguros de la puerta. En la izquierda tenemos un seguro y en la derecha, en la otra bisagra, tenemos otro. Bueno, levantamos hacia arriba y ahora con un rotulador vamos a coger y vamos a marcar la posición de la bisagra. Esto nos va a ayudar a la hora de volver a meter la puerta a saber en qué posición está. Marcamos en un sitio y marcamos en el otro. Y ahora sí vamos a sacar la puerta. Ya tenemos los seguros levantados, levantamos la puerta y retiramos hacia afuera. Para colocarlo repetimos el proceso. Ya tenemos la marca que hemos hecho con el rotulador. Vamos a encajar las bisagras otra vez. Una vez tenemos las bisagras colocadas, dejamos caer la puerta suavemente, cuidado con el cristal. La hacemos bajar hasta abajo y volvemos a colocar los seguros. Cerramos los seguros y subimos la puerta. La subimos lentamente, no vaya a ser que tengamos un problema con el cristal. Y vemos que la puerta del horno está cerrando correctamente. En caso de que la puerta no cierre bien es porque no hemos colocado bien las bisagras. ¿De acuerdo? Es tan sencillo como levantar el pestillo, retirarlo y volver a encajar en la misma posición. Y esto es todo. Cualquier duda estamos en los comentarios. Y si necesites un recambio, encuentra tu recambio.com. Podéis encontrar todos los repuestos que necesitéis de vuestro horno. ¡Nos vemos en otro vídeo! ¡Suscríbete al canal!